Muy buena tarde, familia bonita que está con nosotros en la segunda emisión de su noticiero Contraste. Espero esté teniendo un excelente inicio de fin de semana. Yo soy Sofía Buetti, como siempre me da un enorme gusto poder saludarlo. Y si en estos momentos usted ya está comiendo, buen provecho. Mientras, seguimos con la cobertura especial de Grace. El pronóstico que se tiene hasta este momento es que está a casi nada de llegar a costas veracruzanas. Va a tener su impacto entre un punto de Tuxpan y Poza Rica, afectando con un oleaje elevado podríamos llegar de hasta 7 metros de altitud las olas. Vientos torrenciales, evidentes, lluvias torrenciales, perdón, vientos oscilando superiores a los 160 kilómetros por hora. Esto causa en zonas bajas inundaciones, igual se podría en zonas débiles desbordamientos de ríos. Así que estar muy pendientes en todo el estado de Veracruz. Se espera que la mayor concentración de lluvias sea en la zona norte del estado. Sin embargo, hay que estar muy pendientes a sus alrededores. En la zona sur de Tamaulipas estamos esperando, igual para esta noche, lluvias muy fuertes, significantes. Así que estar bien, bien pendientes de toda la información. Igual, las condiciones de Grey se van a extender hacia la parte central del país. San Luis Potosí, Ciudad de México, Valle de México y a sus alrededores debido a su amplia circulación. Un dato muy importante. Ahorita Grey sigue siendo un huracán categoría 1. Pero conforme vaya acercándose a costas de Veracruz, podría agarrar aún mayor fuerza y convertirse en un huracán categoría 2. Así que es muy importante estar pendientes de toda la información que nos brindan las autoridades y medios de comunicación. Recuerde que lo mejor para nosotros en estos momentos es estar bien, bien informados. Por supuesto, aquí le vamos a tener toda esta información, como le digo, en el 10.1. También bien pendientes de nuestras redes sociales. Mientras, acompañan a ver temperaturas máxima y mínima que tenemos para el día de hoy en territorio nacional. Noreste del país, en Tijuana, alcanzamos una máxima de 24 grados, mínima de 19. Para La Paz, llegamos a los 36, mínima de 24. Mazatlán, 33 y 26. Guadalajara, máxima de 30, mínima de 17. Para Chihuahua, llegamos igualmente a una máxima de 30 grados, mínima de 19. Para el noreste del país, en Monterrey, máxima de 34, mínima de 23. San Luis Potosí, 28 y 15 grados. Jalapa, 22 y 17. Puebla, máxima de 33, mínima de 14. Muy importante, toda la parte oriente, centro y sureste del país. También están bien al pendiente, debido a que Grace tiene una amplia circulación y todo esto estaría afectando a dichas entidades. En Campeche, máxima de 33, mínima de 25 grados. En la Ciudad de México, llegamos a los 22. Mínima de 12 para Oaxaca, máxima de 28, mínima de 17 grados. Aquí en el estado, aún en estos momentos continuamos con un cielo mayormente nublado. Amanecimos con lluvias. Estas se calmaron ahorita a mediodía, pero esperamos volver a retomarlas a partir de las 8 de la noche. Así que bien pendientes. Tampico, máxima de 30 para esta tarde, mínima de 25. En Ciudad de México, sensación térmica de 33. En Ciudad de Mante, máxima de 34, mínima de 24. Mismas condiciones para Ciudad Victoria. En Soto de la Mañana, llegamos a los 31, mínima de 25 grados. Matamoros, 34 y 26. Reynoso, 35 y 25 grados. Para Nuevo Laredo, llegamos a los 39, mínima de 26. En Aldama, máxima de 30, mínima de 25. Mismas temperatura mínima para González, máxima de 33. Para San Luis Potosí, temperaturas que tenemos hoy en Ciudad Valles, máxima de 34, mínima de 23. Evano y Tamuín, la mínima es de 24 grados, la máxima de 31 y 34. Tamasopo, 33 y 23. Y para Gilitre, nos encontraremos entre los 20 y 28 grados. Para Veracruz, ahorita en Pánuco, ya estamos presentando algunos chubascos. Obviamente, las condiciones como va pasando este día de lluvia van aumentando. Máxima de 32, mínima de 24. Usulubama, 29 y 25 grados. Son las temperaturas entre las que nos encontraremos el día de hoy. En Pueblo Viejo, llegamos a los 30, mínima de 25. Tampico Alto, 29 y 26. Y para Tempoal, máxima de 32, mínima de 24 grados. Para los próximos días, como ya les hemos mencionado, van a ser lluvias de moderadas a muy fuertes durante todo el fin de semana aquí en la zona sur de Tamaulipas. La máxima que se espera para mañana, sábado, es de 28 grados, mínima de 26. Para el domingo, máxima de 29, mínima de 25. Para arrancar la próxima semana, nos quedamos en la mínima de 25 grados, máxima de 30. Igual, con condiciones de lluvia, así que si tenía planes para el aire libre o salir de casa, mejor hay que resguardarnos para mantenernos seguros. El porcentaje de humedad que tenemos en estos momentos en la zona sur de Tamaulipas va de un 73 hasta un 80%. Este va a estar muy cambiante en estos días. Preción barométrica igual en 1,007 milibares. Viento de componente norte hacia noreste puede alcanzar rachas de 25 kilómetros por hora. Y el punto de rocío lo esperamos encontrar en los 25 grados. El amanecer lo vimos a las 7 con 12 minutos. Temperatura que mantuvimos durante esta mañana fue de 27 grados. El atardecer lo esperamos exactamente a las 20 horas. Temperatura para esta tarde de 29. Recuerde, sensación térmica aún mayor. Y al amanecer nos encontraremos en 28 grados. Mi nombre es Sofía Boeta, me dio mucho gusto saludarlo. Espero tenga una excelente tarde de viernes. Recuerde mantenerse bien informado de todo lo que acontece con Grace. A través de toda la programación del 10.1, en Noticieros Contraste y por supuesto en nuestras redes sociales. Que en cada una de ellas los puede encontrar como 10.1 Tampico. Que tenga una muy bonita tarde, si usted ya está comiendo buen provecho y nos vemos a la próxima.